Nos preparamos para recibir a Pochi Chávez, quinta versión del Festival Internacional Danza y Canto. Somos de Cuevo 2023. Soy de Argentina y una provincia de Santiago del Estero. Bueno, le voy a echarle un poquitito antes de empezar con mis tonteritas. Resulta que yo no quería venir porque hacer humor de un país a otro es difícil por el modismo, por el léxico, por las costumbres. Y dice, ¿será que la gente me reentendió? Y me dice, David, vení, Pochi igual, dice, la gente te quiere. Bueno, y así que me ha convencido, me dice, te voy a dar 10 mil dólares. Ah, bueno, bueno, le digo, ya voy. Che, qué lástima que estén lejos, me gustaría que estén aquí cerquita, mira. Este, bueno, y me dice, mira, aquí la plata tiene, aquí nos manejamos con bolivianos, las horas son distintas. Y vos para entrar a Bolivia tienes que cambiar plata, me dice, bueno, le digo. Y entro a Pocito yo y yo no sabía, no conozco. Y me dice, vos tienes que pedir bolivianos, bueno, le digo. Y voy y le pregunto a una señora, le digo, señora, este, ¿cuántos bolivianos me da por mil pesos? Cinco, me dice. Bueno, le digo, deme. Ha ido a tres de cinco bolivianitos. Hágase cargo, me dice. Bueno, gracias por los económicos aplausos. Ahora sí, ahora sí me gusta. Que aplausos a la gente, alegrense, diviértanse. Y bueno, le voy a pedir un aplauso para David, que es el organizador. Un aplauso especial para él por haberles traído una artista de nivel como yo. Todo lo que hay que hacer por tres mil mugrosos de euros, mirá. Bueno, quiero agradecerle también al señor. Nosotros allá en Argentina, nosotros aquí le dicen alcalde. Nosotros en Argentina le decimos intendente. O sea, bueno, es lo mismo, pero nada más con distintos nombres. Y resulta de que, bueno, he venido para acá y me dice, no, aquí se dice alcalde. Y se cambia todo, ¿no? Cambia todo el modismo, como les digo. Y para mí es difícil. Y venido con miedo. Y yo, sinceramente, mire que tengo 34 años de trayectoria. Ya tengo 66 años. Y habito cuando uno llega viejo, chango, no te funciona nada. Bueno, no sé si usted está ni informado con el asunto. Se acuerda, la presidenta de Argentina era la Cristina Kirchner. Es doña Cristina Kirchner, conocida. Y el otro día casi la matan, ha visto. Y el chango ha ido por meterle un tiro y bueno, y le falló la pistola. Y a mí los changos, claro, ya estoy viejo. Los chavos de apodos me han puesto asesino de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Dicen porque me falló la pistola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, espero que les guste esto. Estoy muy sorprendido. Le digo, le vamos a echarle un ratito. Vamos en familia, ya que estamos en familia, entre amigos. Estoy muy agradecido por el recibimiento que me han hecho aquí en Bolivia, más allá del miedo que uno tiene. Y la verdad que estoy sorprendido por lo lindo que es Bolivia, la amabilidad de la gente. Voy a aprovechar. Disculpen ustedes. Después ya se van a reír, ya luego contacuentos, picante, todo. Pero yo soy un hombre muy agradecido, por sobre todo las cosas de Dios. Quiero agradecerle. Sí, señor, Dios. Soy creyente. Mi señora me hace creer. Me pega cada gorriada esta vieja, miren. Sí, bueno, saludarlo al señor alcalde, a Marcelito Villagra, bueno, a David, el organizador, a su señora, y a los que no han atendido hoy, Kiko, Manuel, Doña María, en el hotel que tienen, que se llama la… ¿Cómo se llama el hotel? La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. Bueno, un saludo para todos ellos. Y para ustedes, queridos hermanos, muchas bendiciones. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar tonteras. Y hablando del alcalde… ¿No tiene un cosito para poner la guitarra? Hacer el favor. No, no, no. Un poquito de vino puede ser, de soda, de soda, pero con mucho vino. Bueno, hermanito, antes de empezar, vamos a bendecirnos todos. Bendiciones, que pasemos una noche linda, que sea una noche de alegría, de felicidad, y que la pasemos bien todos. Así que, saludos hermanos, y saludos por los años que cumple esta patria como es Bolivia. Una salud para todos, y ¡Viva Bolivia! ¡Vamos, griten! ¡Viva! ¡Claro! ¡No tengan miedo, hombre! ¡O lo he sorprendido con mi belleza! ¡Viva Cuevo también! ¡Sí, señor! Bendiciones para todos. Ahora sí, ¿ya está? ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, para empezar, ustedes han pasado al asunto de la pandemia, ¿no? Como pasó todo el país, ¡eh, qué cosa fiera! Lo que es estar encerrado tanto tiempo. Y vos sabes de que con esto de la pandemia, ahí donde las mujeres han disfrutado de sus hombres, de su marido. ¿Por qué? Porque llegaba bien, ¿sabes? Los changos salen a chupar, todo, ¿visto? Y con la pandemia no podían salir. Y bueno, yo tampoco. Y así que, ¿y qué nos quedaban los hombres? ¿Qué nos quedaba? Quedaron la casa, estaban encerrados. Y ahí uno aprovechaba, ya que estaba en la pandemia, pintaba la casa, arreglaba el techo, regaba las plantas. Yo pensaba que iba a pasar rápido. Y ahí empezó a durar, claro, no podía salir a chupar. Y claro, al pasar tanto tiempo, ahí como que me transformao. Me vuelto medio puto, no sé qué. Y empezaba a aprender a hacer torta. En paradigmas. ¡Ay, me ha trolao, chaco! ¡Eh, cómo nos ha cambiado la vida, chico! Bueno, listo. Pues, ¿sabes de qué? Hablando, me ha sorprendido, le digo la verdad. Estaban con el alcalde, con Marcelito. Nosotros ya, los Marcelos, le decimos chelo. O sea, le vamos a tratar como chelo, don Chelo Villagra. Y me ha sorprendido porque anda como cualquiera. Así tiene que ser. El tipo tiene que ser. Andar con la gente. Si la gente lo ha puesto ahí, tiene que andar así, no hacerse lindo. Allá, ¿ustedes saben que en Santiago del Estero no nos dan pelota? Los intendentes, no. Ni voy a ir conversando con él. Y le voy a… ¿Quiere que le cuente un cuento de chelo? Respondan fuerte. No se dice sí, se dice obvio. Bueno, cuando Chelito… Cuando Chelito era chiquitito, o sea, Marcelo, un día la mamá estaba por viajar con él en un colectivo. Y él tenía seis años. Y le dice, la madre estaba esperando el colectivo. Chelo, vení para acá, vení para acá. Vení, vení para acá, raputa, vení para acá. Dice, ¿qué quieres, mami? Mira, dice, estamos por viajar en este colectivo. Si el chofer te pregunta cuánto año tiene, vos decísle cinco. ¿Y por qué, mami, si yo tengo seis? No, dice, porque si vos le dices que tienes seis, te va a cobrar el pasaje. Ah, bueno. Sube, che, al colectivo, paga el pasaje a la señora y el chofer lo ve. Y le dice, hey, changuito, carita de alcaldecito. Vení para acá. ¿Cuánto año tienes vos? Ah, le dice, yo tengo cinco. Ajá, ¿y cuándo va a cumplir los seis? Le dice, cuando me baje del colectivo. Un aplauso para el intendente, para el alcalde, que ahora viene en septiembre, viene la fiesta, ¿no? Qué lindo, vamos a festejar ahí, che, qué grande artista que va a haber. Qué bonito, qué lindo. Y le voy a contar otro de los organizadores que venían para Dani. Cuando Dani era también chiquito. ¿Ha visto hoy los, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hoy a los chicos no los podemos manejar. Hoy los chicos de siete, ocho años, te rompen un vaso, el padre no le dice nada. Te voltea algo, dice mal, no le dice nada al padre. Y un día estaban por viajar, che. Los padres de... Pucha, me olvido. Dani. Dani llamaba. David, hombre, debe ser mezquino este. No, no se ve que no es mezquino. Mira la fiesta que les armó y tráele un artista como yo. Le dice, claro, suben al colectivo. Él tenía siete años. Suben al colectivo. Y, claro, pagan el pasaje. Changuito malcriado. Va David, se para, che, detrás del chofer. Y lo empieza a amacar. Lo amacaba y los padres no le decían nada. Y decía David, si mi papi fuese perro y mi mami fuese perra, yo sería un lindo perrito. Y lo amacaba. El chofer ya venía caliente. Y lo seguía amacando. Si mi papi fuese gato y mi mami fuese gata, yo sería un lindo gatito. Se ha calentado el chofer. Y con la esquina de la boca le dice, eh, a ver, canta, si tu padre, si tu madre fuere prostituta y tu papá fuese carnero, ¿qué serías vos? Lo mira David y le dice, si mi papi fuese carnero, mi mami prostituta, yo sería chofer de colete. Un aplauso, David, querido. Gracias, hermano. Gracias por hacerme conocer este hermoso pueblo. Qué lindo, qué divino. Gracias, gracias, hermanito. Bueno, a mí me caracteriza mucho el contar cuentos picantes, cuentos atrevidos. Pero hoy no voy a contar cuentos picantes ni cuentos atrevidos, porque hay muchas mujeres y muchos chicos y hablar mala palabra queda mal. Así que hoy no voy a contar cuentos picantes. Así que, y hablando de las mujeres, sí, hablando de mujeres, qué lindas habían sido las bolivianitas, hermosas, los changos no me confiero. Qué lindo, qué lindo, y qué simpática, eso es lo lindo que tiene la mujer. ¿Vos sabés de qué? Como les digo, a mí como todo hombre, me encantan las mujeres. Pero no piensen mal, ¿para qué? A mí me encantan las mujeres verlas conversar. Vos como marido de una, siéntate y pones cinco mujeres. Anda, métete. ¿Qué mierda vas a hablar si tienes repertorio para todo el día? Te hablan de política, religión, ya cuando no tienen de qué hablar, se cuerean entre ellas. Mirale, mirale el juanete de esas, cabeza de enano, mirale, mirale, mira, tiene una teta arriba, la otra, ellas nomás se cuerean. Y lo lindo que tienen las mujeres, cómo se aconsejan. ¿Vos sabés qué? La vez pasada, la señora aparece, llega a la casa de la vecina con un ojo hinchado, así como compota, le falta un pedazo de oreja, dos dientes y le dice la, Shalu se llamaba, y le dice la Juana, ¿qué te ha pasado, Shalu? No, dice, anoche me he hecho cagajo, Shela. ¿Qué te ha pegado? Sí, dice, ahí me tenía por el piso, agáta, me han quitado a los vecinos. ¿Y qué vas a hacer? Y me voy a separar. Y ahí viene el consejo de la otra. Pero antes, viene eso, los comentarios, cuando se encuentran ellas, no, 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 como nosotros, con los hombres, nos encontramos, ha visto después de tantos años y en vez de decir, no, hermano, qué alegría, qué gusto verte, no, ¿qué nos decimos los hombres? Mierda, que estás hecho mierda, no sé si vas a pasar de fin de año, mira, y las mujeres no, ellas mismas se hallan lindas, serio, cuando se encuentran las mujeres, ellas mismas dicen, ay, qué hermosa que estás, ¿cuándo vas a envejecer? Las arrugas con rodillas de elefante, ellas se hallan lindas, ve, eso es lo lindo que tienen las mujeres. Y bueno, como les decía, viene el consejo, le aparece esto todo hecho a pedazos y le dice, ¿qué vas a hacer? Y no, dice, me voy a separar. Y ahí viene el consejo de la otra. En vez de decirle, ¿cómo te vas a separar? Treinta años de casado, hijo, nieto, no, ¿qué le dice? Y gorrealo, qué mierda. Gorrealo quiere decir que lo gorre con otro hombre. Y la otra le dice, y si por eso me han hecho caga. Un aplauso para todas las damas bonitas que hay, qué lindo. Qué barba. Pero, ¿dónde, dónde, le queda fiero a la mujer? Cuando son bebés, son bonitas. Cuando llegan a su niñez, son bonitas. Cuando llegan a su infancia, bonitas. Llegan a salud, bonitas. Se ponen de novia, bonitas. Se casan, bonitas. ¿Dónde les queda fiero? Cuando se transforma en suegra. Que no. ¿Por qué será que la suegra no lo quiere al yerno? Ni el yerno la quiere a la suegra. Eso ocurre, eso es normal. Vos saben de que yo tengo mi suegra, no me quiere ni yo la quiero. Y ella se llama Lucía Fernández. Y yo, para no decirle todo el nombre, cuando le veo, le digo, hola, ¿qué hace Lucifer? Y un día le digo, suegra, le digo, ¿usted cree en la reencarnación? ¿Sabe, no? Por lo que no sabe, reencarnación es morir y renacer y con otra persona, árbol, planta. Y sí, me dice, yo creo en la reencarnación. Mire, suegra, le digo, si usted llega a morir y se vuelve a reencarnar, ¿en qué se quisiera reencarnar? Y me dice, mira, Pochi, si yo me quisiera reencarnar en víbora. No, 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 le digo, no vale repetir, no vale repetir. Y ella está después de muerto, no quiere hacer daño, mira vos. Y ella cree que me iba a ganar a mí. Y vos me dices, cuando muera, ¿qué quisiera reencarnar antes? No, le digo en una planta. ¿En qué planta? Me dice, le digo en palo borracho. Aquí le dicen otro nombre, ¿no? ¿Cómo le dicen al palo borracho aquí, el panzón ese? ¿Cómo le dicen al palo borracho? ¿Cómo le dicen al palo borracho? Tobororacho, yo me quisiera transformar en taborachi. Y ahí ha nacido este tema. a ver el sonido para la guitarrita, por favor. Che, un aplauso para el sonidista. Sonidista. ¿Qué canal está? No, no sé en qué canal, no, no sé qué. A ver, el dueño de la guitarra. ¿Ah? No veo ni acá sin lento yo. Yo uso lente de aumento para comer sándwiches y para mear. Porque voy con lente de aumento, los veo así grandes. Te sacan los lentes, así un ñoquisito. A ver, el sonidista que venga, por favor. Discúlpame, a ver, hace el favor, hijo. Ay, Jesús. ¿Anda? ¿No se escucha, no escucha el retorno? ¿Puede ser? Perdóname, disculpame, hermanita. A ver. Me ha enchufado mal, chango. Bueno, hombre, me despido, total, ya me han pagado. La batería está bien, la batería está bien, me la ventana. Ay, Dios mío. Bueno, poneme un micrófonito aquí nomás que salga, así me ha hecho que canto lindo. A mí me han puesto de apodo grillos de inodoro. ¿Por qué? Porque canto para el culo. Qué lástima, che. Bueno, parece que no tiene carga la batería. Ay, apúntame. Eso, ahora sí se ha puesto lindo, decía un viejo, se le estaba parando. Está salado el chicle, decía un ciego, los changos le viando un moco. Bueno, hayan nacido este temita como para distensionarnos. Yo voy a pedir un chamamé, ¿les gustan los chamamés? Ay, está lindo. No, aquí no va. Bueno, a ver los sapucay y las palmas, eh. Vamos, cuevo. Eso, querido. Cuando se muera mi suegra, ¿cómo me voy a alegrar? Voy a tirar bomba y cuete y también me voy a machar. Y cuando la estén velando, la vera le apagaré. Voy a chuñarle el cajón, je, me reiré. Por lo que me ha hecho en vida, ahora me voy a desquitar. Cuando macho me agarraba, me sabía, maltratar, me lo escondía en los vinos, si no me lo echaba sal. Por eso, cuando se muera, qué fiesto que voy a armar. Yo le sabía tener miedo porque era una vieja loca, un día casi me mata porque se dio, perdió boca. Y para las elecciones, es haberme aninternado, han perdido los radicales, conmigo se ha desquitar. Por lo que me ha hecho en vida, ahora me voy a desquitar. Cuando macho me agarraba, me sabía maltratar, me lo escondía en los vinos, si no me lo echaba sal. Por eso, cuando se muera, qué fiesto que voy a armar. Ay, no más. Ay, no más. me ha salido un olor upit y nos ha agachado. ¿Ve qué distintos son los léxicos, los modismos, las palabras? ¿Ustedes aquí cómo le dicen al upiti? Nosotros al culo le decimos upiti. Mira, salió un olor upiti. Salud. Bueno. Vamos a entrar con la otra partecita, contando anécdotas. Recién los changos, nosotros a los hombres, allá les decimos changos. Cuando usted, yo he contado cuentos de las mujeres, los changos se han reído, ¿qué no? Bueno, chicas, ahora se van a reír. No, no voy a hablar de, voy a hablar por mí. Nadie se sienta aludido cuando el hombre llega a viejo. Ay, qué fiero, ya sabió, sé llegar a viejo y carnero. Pues, ¿sabes qué la vez pasada yo? Mira lo que me ha pasado a mí, pero voy a hablar por todo. Así que los changos también, no se rían porque también van a llegar viejos. ¿Vos sabés que la vez pasada, yo estaba a la siesta en Santiago del Estero, estaba de calzoncillo y claro, en Santiago del Estero hace una calor, hermano, ahí tienes tu mamá, te he cocido con hielo. y vos sabés que, bueno, me he empezado a ver que cuando uno llega a esta edad, llega su momento nostálgico, de acordarse su época cuando estaba, cuando es joven, y vos sabés que me he empezado a acordar cuando era chango yo y estaba en calzoncillo. y para acordarme mejor, me levanto de la cama y voy a buscar una foto que tenía allá en la cómoda, una foto que me sacaba cuando era chango yo y me saco, claro, 66 años, me voy a buscar la foto y en calzoncillo. Yo nunca me había visto a esta edad en calzoncillo. Paso por un espejo grande así, quedo hasta el piso, estaba pasando yo, me paro y me miro. ¡Ay, qué cosa fiel! ¡Un asco! ¡Cómo el tiempo nos había sabido deteriorar a los hombres! ¡Ah, sí, una panza, las canillitas finitas! ¡Parecía el oro pelado! Voy, traigo la foto, me pongo a mirar, changuito, me sacan esa foto cuando un chavo jugaba en River y a mí me llevan a vele, a vele cómo juega. Y ahí saco la conclusión, ¿qué nos pasa a los hombres cuando llegamos a viejo? Se te empiezan a ablandar las carnes. Aquí ven, blandito, parece panza de bagre. Sí, te empiezas llenas de lunares. ¿Cómo se llena de lunares? Parece pan salvado, así. Se te aflojan los cachetitos del culo. Y encima los pelos del culo se hacen largo. Yo la vez he pasado de mi vida, se sacan los pelos del culo, mira, me han puesto una crema, ¡ay, cómo llora! Y otra de las cosas que nos pasa, se nos estiran las bolas. Chavo, hasta por acá te llegan para decir tiquitaca. En serio, Chavo, qué porquería, ¿no? Y otra de las cosas que nos pasa a nosotros los viejos, se nos acorta la vista. ¿Vos sabés que la vez pasada no veía los lentes? Bueno, el diario me voy y le digo al doctor, doctor, vengo para que me haga unos lentes. No veo las letritas. Bueno, me dice, para colmo, doctor, pasa, sentate ahí. Hoy me siento y me pone un letrero con todo el abecedario. Me dice, ¿qué letra es esta? Miro yo y le digo, la H, doctor. No, 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 esta me dice. Y la H, le digo, ya se ha parado y se enojó, mal chivado. Esta, dice, anda, por bobo y mierda, esta. Y la H, le digo, agarra al doctor, se pone los lentes y mira y me dice, ajala, chiviosito. Bueno, me voy a despedir. Muchísimas gracias. Los llevo en el corazón. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Ya saben, si quieren tener un recuerdo, capaz que sea la última vez que venga, sacarse fotos, no hay problema, no tengan vergüenza. Ahí están los chicos de Suenan Voces. Todos los artistas, aprovechen. Porque gracias a ustedes somos lo que somos. Si no fuese por ustedes, ahora estaríamos en casa. Así que muchas gracias, hermano. Bueno, esto ya queda a criterio de ustedes. Queda a criterio de ustedes. Yo voy a pedir un aplauso para el cuento decente y un aplauso para el cuento picante. De acuerdo a lo que ustedes aplaudan, yo voy a contar. A ver, un aplauso para el cuento decente. Pecadores. Para el cuento picante. Pecadores, pecadores. Pecadores. Bueno, con esto me despido. Diciéndoles gracias, los llevo en el corazón y ojalá algún día pueda volver, no solamente a actuar, a visitar este hermoso pueblo que me llevo un gran recuerdo. Bueno, había un chango cabeza hundida. Este chango era cogote corto, así como tarro de talco. Así un cogotito tenía. De apodo le decían ¿qué me importa? ¿Por qué? Porque él era así. Y un día le dice la… a la madre, le pregunta ¿cómo me molesta a mí cuando uno está actuando y se cruza? Todo eso falta de respeto, hermano. Yo también soy artista, pues. Qué bárbaro. Bueno, así pasamos, es la ley del humorista. Que estamos para tapabache nomás. Bueno, ¿qué va a ser? Yo espero haberlos complacido. Bueno, echamos la cabeza hundida y un día le dice a la madre, che, mami le dice ¿por qué tengo la cabeza hundida? Mira, hijo, dice, yo te voy a explicar. Resulta que yo me he casado con tu papá, hemos hecho el amor y vos te has empezado a engendrar aquí en mi panza en una bolsita con la cabecita para abajo. Y después hemos seguido haciendo el amor con tu papi. Y ahí donde te empezó a martillar la cabeza. le dice el chaco, mamá, qué salvada, ¿no? ¿Por qué, hijo, dice? No, estaba con la cabeza para arriba mi mamá con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, hermanito. Va dando en normal, en natural lo que él dice. El profe Alfredo. El léxico, el léxico, no. La forma de hablar algunas costumbres de allá de las Pampas argentinas no es lo mismo en esta parte del chaco boliviano. Pero realmente hemos vivido un momento tan agradable y para que se lleve parte del recuerdo de esta parte del sudeste boliviano, Pochi, llévate un sello que caracteriza al chaco. Un sombrero de una vaquilla. No está marcada. Espero que la marquemos a la vaquilla. Con mucho cariño de parte de David y su señora. Véngase para acá, querido Pochi. Bueno, ahí la he va a comerse un ratito. ¿Ustedes quieren que me vaya? Sí, dicen algo. Gracias, querido Pochi. Ingeniera, vamos a entregarle. Ahí está, le queda pintudo, che. Ingeniera, por favor, hágale la entrega también de la gaviota de este festival tan significativo para todos nosotros cuando decimos somos de cueva, ingeniera. Gracias, gracias Pochi. Realmente es un honor, una alegría tenerte acá. Realmente nos has alegrado la noche, hemos reído bastante. agradecerte por tu visita y para mí es un honor entregarte nuestra gaviota de cuevo que le llamamos nosotros. Este reconocimiento va para ti Pochi con todo cariño y agradecerte por estar aquí presente en un día tan especial como es el aniversario de Bolivia. gracias por compartir ese tumor y bueno, estamos contentos de tenerte acá. Bueno, gracias señora, gracias a David, gracias a ustedes, gracias a este pueblito tan lindo. Esto es un recuerdo muy lindo. Arriba, arriba el reconocimiento de mi trayectoria. Fuertes los aplausos para Pochi Chávez. Estos regalos van a estar, tengo un comedor donde pongo todos los regalos, pero el regalo más lindo que me llevo es el amor de ustedes. Así que gracias y gracias a los organizadores y muchas bendiciones para todos. Chao hermanitos. Muchas gracias querido Pochi. Ingeniero, no se vaya.